Xochitl Galvez, voy a ser la próxima presidenta de México, defiende programas sociales. En un emotivo mensaje transmitido desde el icónico Zócalo de la Ciudad de México, la senadora Xochitl Galvez, del PAN, hizo una afirmación audaz y determinante, voy a ser la próxima presidenta de México. En su mensaje, la legisladora panista afirmó que está convencida de que los programas sociales son indispensables, y aseguró que no quitará las becas Benito Juárez, el apoyo a adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro. Hace dos semanas, la senadora del Partido Acción Nacional se dirigió a Palacio Nacional con el propósito de ejercer su derecho de réplica durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se le negó el acceso. Hace dos semanas estuve aquí con la orden de un juez para ejercer mi derecho de réplica, porque el presidente mintió. Al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya, declaró este martes la exdelegada de Miguel Hidalgo. Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate por falta de atención médica? ¿Ustedes creen que voy a quitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, si gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería, yo pude aprender a programar y conseguir un mejor empleo? ¿Cómo creen que podría quitar la beca Benito Juárez para los niños si a esa edad yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia? Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables. Por eso, voté a favor para que estuvieran en la Constitución. Los mexicanos merecen más. Los adultos mayores merecen que, además de la pensión, tengan medicamentos, prótesis dentales, anteojos, que tengan atención médica de calidad. Xochitl Galvez mencionó que además se requiere que los jóvenes, además de su beca, aprendan a programar, tengan habilidades digitales, tengan competencias laborales y aprendan un idioma. La Excomisionada para los Pueblos Indígenas dijo que eso les permitirá a los jóvenes conseguir un mejor empleo o emprender su propio negocio. Que los niños tengan de nuevo sus escuelas de tiempo completo y sus estancias infantiles, que tengan sus vacunas, una buena alimentación. Que aprendan inglés, que aprendan computación, pero sobre todo que, si se enferman, tengan sus tratamientos contra el cáncer, subrayó la empresaria y activista. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.